Bienvenidos a Digital Noticias. La periodista y conductora de ATV Noticias, Juliana Oxenfor, indignada, le hice incapaz a la congresista Patricia Chirinos del partido Avanza País. Todo lo mencionado sobre el insulto es debido a que Patricia presentó la vacancia presidencial contra el presidente Castillo el día de hoy en el Congreso. Y yo me quedo con algo que creo que es importante mencionar. Es tan subjetivo este tema de la incapacidad moral, porque lo moral está dentro del grupo de lo gaseoso, de aquello que de pronto podría ser hasta un híbrido para muchos. No lo termina de identificar o ver de la misma manera que otra persona. Y claro, para muchos, quien propone la vacancia hoy, Patricia Chirinos, también podría ser un incapaz moralmente hablando porque quiere llevar a los corruptos al horno. En fin, en fin, ya depende de la lectura y de la mirada con la que uno justamente revise un aspecto puntual como en este caso, esta que ha sido la noticia. Bueno, ¿qué opinas de la actitud que tiene la periodista de ATV contra la congresista Chirinos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima noticia.